¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Bienvenidos, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio completamente de usted. Usted tiene toda la posibilidad de formular las preguntas, mandarlas y bueno, pues nosotros respondemos. Este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Usted le pregunta a Ricardo Alemán, Ricardo Alemán le responde. Usted tiene en este espacio la sartén o el mango. Le recuerdo, trate de hacer sus preguntas breves para dar un poco más tiempo para la respuesta. Un minutito, diez preguntas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Arrancamos rápidamente con la número uno, Mon Ravitz. Yo no entiendo, el presidente quiere más votantes, pero los está matando. ¿Qué onda? Gran comentario, Mon Ravitz. Parece contradictorio. Efectivamente, el presidente lo que está buscando es tener más simpatía, incrementar su popularidad. Pero, ¿a costa de qué? Pero mire, lo más importante, que es lo más cuestionable, es que al presidente no le importa la vida de las personas. Somos 130 millones de mexicanos, poco más de 90 potenciales votantes. Que se mueran, ¿cuánto le gusta a usted cree que va a afectar los votos de López? Este es el gran problema. La vida humana no le importa a ese señor que dice que es presidente. ¿No le parece que eso es verdaderamente grave? Vámonos a la número dos, Gabriela Castellanos. ¿Qué necesitamos los mexicanos en este momento para quitar AMLO y no esperar hasta el próximo año? Mire, Gabriela, no hay opciones legales. La Constitución establece que la alternancia en el poder se produce cada seis años. Que la alternancia en los diputados, la Cámara de Diputados, se hace en las llamadas elecciones intermedias. Cada tres años. Esa elección viene en 2021. Y en 2022 viene la revocación de mandato, que también se establece en la Constitución. Y ahí también tendríamos la posibilidad de echar al presidente. Pero en todos los casos, no nos queda más que apegarnos a la ley. Es decir, los ciudadanos tenemos que poner el ejemplo de legalidad. Tenemos que dar un ejemplo de que no nos importa transitar por la vía ilegal para que se vaya el presidente. Porque entonces estaremos haciendo lo mismo que está haciendo el señor López Obrador. Ir por la parte de la ilegalidad. Entonces, lo que nos queda, y lo hemos estado tratando de informar y de estimular, es la organización ciudadana. Acuérdese que en nuestra transmisión de la otra opinión hemos tenido algunos especialistas que nos han explicado cómo podría hacerse la organización por distritos para llegar a la votación de julio del 2021. Organizados, con buenos candidatos y con el arropamiento de buenos partidos. Bueno, vámonos a la siguiente. La número 3, ahí la tiene usted, Elena Mojica. ¿Qué está pasando con los gobiernos? Perdóname, ¿qué está pasando con los medios que siguen apoyando a este mal gobierno si se supone que saben que están actuando en contra de los mexicanos? Elena Mojica, es una gran pregunta la de usted. ¿Qué pasa con los medios? ¿Por qué se prestan a esta manipulación, a la censura, al engaño, a la mentira? Mire, el problema es un problema de fondo. Acuérdese que los medios, además de ser medios de comunicación, son empresas que viven del patrocinio privado y público. Hay empresas como el periódico El Universal, que solamente viven del trabajo periodístico. No tiene otras empresas. Pero hay otros grupos empresariales, como Televisa, como Televisión Azteca, como el grupo Imagen, como el grupo Milenio, que son empresas de distintas ramas industriales, pero que además tienen un medio que lo usan como palanca de presión para los gobiernos. Entonces, en estos grandes grupos, el gobierno de López cierra la llave a los negocios o al vínculo empresarial con el Estado y pues dobla a la mano periodística de esos grupos. Por eso es importante que los medios sean independientes. Le repito, uno de los pocos medios independientes que no tiene otras empresas alrededor es el periódico El Universal. El periódico El Universal es de los periódicos que ha resistido embates de muchos medios, perdóneme, de muchos gobiernos y ha resistido precisamente por eso. Y otros, en cuanto les presionan por otro tipo de empresas que son filiales, pues se doblan y se entregan. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los verdaderos medios independientes en México. Y nosotros tenemos la posibilidad de castigar a los medios cerrando la llave, es decir, cambiando de canal, no viendo Televisa, no viendo Televisión Azteca, no viendo Milenio, no viendo Imagen, etcétera, y ver los noticieros o los informativos de los medios que son serios. Vámonos con la que sigue, la número 4, Nicolás Mariano Mancilla Ramos. Lo que hace el presidente de hablar antes de lo que va a decir Lozoya no entorpece el debido proceso. Nicolás, otra gran pregunta. Efectivamente, el presidente no tiene facultades legales ninguna para hablar del caso Lozoya. Eso le corresponde al Poder Judicial, pero el presidente viola la Constitución y se mete en un tema que no le corresponde. Ahí la Corte o el Poder Judicial debía intervenir y prohibirle abiertamente al presidente que se meta. Porque además de que miente, de que violente el debido proceso, nos está engañando. Ese caso, Lozoya, es uno de los más sucios en los últimos años de la supuesta impartición de justicia. Por eso es tan importante las opiniones de ustedes para sacar este cochinero a la luz. Vámonos con la que sigue, Durnia Ruiz. ¿Qué opina del grupo de élite del Mencho? ¿Qué mensaje le manda a López? Mire, el mensaje no es a López. El mensaje es al mundo. El mensaje es a los mexicanos. El mensaje de este grupo, que es un ejército, literalmente, es aquí mandamos nosotros. Aquí no hay presidentes municipales, no hay gobiernos estatales y no hay gobierno federal. Aquí no hay tres poderes. Aquí hay un solo poder, que es el poder del crimen organizado. Ese es el mensaje. Por eso es tan grave que el gobierno de López Obrador guarde silencio ante este despliegue de fuerza y, sobre todo, que muestre el presidente una cobardía de Estado que no merecemos ninguno de los mexicanos. Pero el problema es que no tenemos contrapesos que le hagan saber al presidente que está cometiendo una ilegalidad. ¿Cuáles serían esos contrapesos? El poder legislativo y el poder judicial. El presidente ya se apropió de esos poderes precisamente para hacer lo que quiere. Vámonos con el que sigue. Número seis. Red de skins. A partir de emitir próximamente, aparte de emitir próximamente nuestro voto, razonablemente, ¿qué más podemos hacer para revertir este pésimo gobierno? No, debemos mantener la organización, debemos mantener vivos los espacios críticos, debemos premiar y castigar a los medios, lo decía hace un rato, premiar a los medios que son realmente independientes, ¿cómo? Pues sumándonos a estas comunidades que ayudan, que apoyan, que estimulan el desarrollo de medios independientes y sancionando, retirando el apoyo a los medios que son comprados. Le pongo un ejemplo. En la elección de 88 del siglo pasado, un candidato de nombre Manuel Flutier inició una campaña en contra de Televisa. En los billetes le ponían, no veas Televisa. ¿Y qué cree que pasó? Televisa se dobló. Si hacemos eso o algo parecido, podemos hacer que los medios se doblen, ¿no le parece? Vámonos a la que sigue, número 7. Arturo Villaseñor, ya la tiene usted ahí en su pantalla. El cártel de Ovidio apoyará con dinero a López en el 2021. Gran pregunta, Arturo Villaseñor. Pronto vamos a escribir sobre el tema, lo estamos trabajando. Mire, vamos a vivir una narcoelección. Acuérdese que son 300 distritos en donde se lleva a cabo la elección. El país se divide en esos 300 distritos. Debe salir un candidato, un diputado, perdóneme, por cada uno de esos distritos, de cualquier partido, del partido que gane. Bueno, pues los grupos criminales, sabedores de ese proceso, bueno, pues van a presionar para que en la mayor cantidad de distritos, el candidato que gane sea el candidato de López. Es decir, veremos una narcoelección a favor de López Obrador. Y eso puede ser el fin de todo. O sea, a pesar de que la mayoría de la gente repudia al gobierno de López y López gana la elección del 2021, pues ya no hay que hacer. Ya se habrá terminado toda la posibilidad de todo. Ese es el riesgo. Por eso, tenemos que hacer grandes grupos fuertes para tratar de incidir más, alzar más la voz para que se nos escuche en todo el mundo. Vámonos con la que sigue. Bullit. ¿Por qué nadie replica las idioteses de AMLO en sus matines? Le dejan intacta la diarrea discursiva y nos hacen un flaco favor. Bullit, es muy fácil, porque los que están ahí en las mañanas no son periodistas, son paleros. Son paleros que le ponen el balón para que el presidente meta gol y nos metan una goliza todos los días. Y no hay nadie que le diga, oigan, presidente, eso es mentira, eso no es cierto. ¿Por qué cree usted que no invitan a nadie de los periodistas reales que cuestionamos a López? Es porque no les interesa, porque quieren seguir tomándonos el pelo, porque ese es el objetivo, engañarnos todos los días. Vámonos a la que sigue, la número 9, M. Manso. Mi pregunta es si AMLO está tan de acuerdo con Cuba y Venezuela, ¿por qué no se va a parar ya con sus chairos? Otra gran pregunta. Oye, estuvieron particularmente incisivos en sus preguntas. M. Manzano, la verdad tiene usted toda la razón, pero ¿qué cree? Pues que López no quiere irse de vacaciones ni a Cuba ni a Venezuela. Quiere ser otro dictador. Quiere ser como Fidel Castro, como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro. Y para eso está destruyendo a este país y para eso está llevándonos a la ruina, para eso está haciendo más pobres a los pobres, para eso hay más pobres extremos. Porque en su concepción, la concepción de López, pues el camino es ese, crear una dictadura para crear un ejército de dependientes del dinero público. Acuérdese que en Cuba y en Venezuela, pues la mayoría de la gente no trabaja porque les dan un bono para comer. Y los tienen ahí simplemente con lo mínimo de comida, pero sometidos para mantener la dictadura. Y los que se están enriqueciendo son el grupo de arriba, que finalmente terminan por llevarse carretadas de dinero. Ese es el objetivo de mantener a la gente sometida. Vámonos a la última, la número 10, año 2020, comienzo hace, comienzan, comenzó la segunda temporada del circo de AMLO mientras la pandemia sigue sin control y en giras de trabajo. Claro, mire, esto que estamos viendo en el caso de, pues, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y las giras que son no más que, no otra cosa más que parte del circo, bueno, pues es el ejercicio de gobierno de López Obrador. López Obrador no trabaja, no hace proyectos para que México crezca, para que haya más empleos, para que haya más desarrollo. No, ese señor se la pasa viendo internet, los críticos que lo critican, que lo cuestionan, viajando y hablando. Esa es su manera de gobernar. El país se destruye, se derrumba y ese señor sigue hablando. Y la mayoría de los mexicanos seguimos cayendo en la trampa de seguir hablando de lo que López quiere seguir diciendo. Pero, ¿qué les parece si en lugar de seguir hablando de las tonterías que dice, hablamos de las que no dice? Es decir, de las contradicciones, de las mentiras, de cada vez que cada vez nos queda más claro que está fracasando. Vamos haciendo una lista de los fracasos, una lista de los muertos, una lista de los muertos por COVID, de los muertos por violencia, una lista de todo aquello en donde nos ha llevado a la ruina, etc. Si hacemos público todo esto, frente a las mentiras de López, ¿cuál cree que va a ganar? La crítica. Eso es lo que tenemos que hacer. Compartirlo con sus compañeros de trabajo, con sus amigos de escuela, con sus vecinos, con sus parientes, etc. ¿No les parece? Ya nos vamos. Acuérdese. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Diez preguntas, diez respuestas en donde usted tiene la sartén por el mango. Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós.